Música Para el portal informativo TV Calle Varinas Ahora estamos en la avenida 23 de enero Específicamente aledaño a la Universidad de Los Llanos, la UNEYES Como igualmente al barrio Alcanal Como pueden ver en las cámaras de Pedro Lares Ya anda el equipo de limpieza y mantenimiento del CIOT De la Gobernación del Estado de Varinas Y ya están preparando los equipos con la finalidad Después de darle mantenimiento a esta área tan importante de la ciudad de Varinas Por la finalidad de darle una sensación de limpieza y mantenimiento De una avenida tan transitada como es la avenida 23 de enero Desde las cámaras de Pedro Lares y para el portal informativo TV Calle Varinas Reporta el licenciado Edesio García